¡Muy bien, ponis! ¿Quién dijo yo para ponerle el culo al poni? ¡Es hermoso! ¿Te sientes bien? ¿Te sientes bien? ¡Hola, niñas! ¡Hola, señorita Chéveres! ¿Así que necesitan ayuda para identificar un árbol que está aquí cerca del kiosco? ¡Ese es un manzano! ¿Lo es? ¿Creen que esto funcione? ¡Claro que funcionará! Ya tengo que irme. Pero siempre es bueno encontrarse un buen amigo. ¡Namigo! ¡Namigo! ¡Qué pena! Ni siquiera las alcancé a ver. Lo siento muchísimo. ¡Felicisísimo! ¡Dijiste! ¡Una poción de amor! Así es. Incluso tiene la receta. Tengo otro libro aquí que creo que les... Creemos que los dos son perfectos juntos. Para probarlo. Juntos. Para probarlo. Juntos. Para probarlo. Para probarlo. Juntos. Probarlo. Juntos. Juntos. Probar. Juntos. Juntos. Probarlo. Juntos. Probarlo. Juntos. Para probarlo. Eso es Creo que ellos deberían casarse ¿Cómo los vamos a separar si ya los unimos? ¡Oh, este ocurre! ¡Oh, este ocurre! ¡Cosita de ferpa! Es que no sé qué salió mal ¡Oh, brother! ¡Oh, este ocurre! ¡Oh, este ocurre! ¡Oh, este ocurre! ¡Cuando vuelva lo vas a pagar, Rainbow Dash! ¡Oh, este ocurre! 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 ¿Se va a poner bien? ¡Ah, estoy muy preocupada! ¡Game Over Yacht! ¡Refriza, Fluttershy! ¡La temporada de jugo está por comenzar! ¡No quiero volver a verlos por aquí otra vez, embustero! Oh, God. ¡Yee-haw! Estoy orgullosa de ti, Apriya. Gracias. Querida princesa Celestia. Quería compartir mis ideas con usted. No aprendí nada. Tuve razón todo el tiempo. ¡Oh, no! ¡No me he conocido! ¡Paraón, bitch! ¡Una que así! ¡No me he conocido! 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 Gracias.